Centro que va a caer en el área, allí van a mandar la pelota por parte, creo que es el futbolista Cándido, en definitiva, el que va a mandar el centro. Allá se lo acomodan en el área, Cantera, se acomoda Polenta, se acomoda Vergesio, allí va a venir el centro, pelota que vino en corto, la van a tocar otra vez, la tiene Cantera, mete el centro, le va a dar a Cándido, atención, se corre, ¡Mate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Camilo, Camilo! ¡Camilo Cándido en nueve minutos! Se cambió de punta, hizo el córner, el rebote le favoreció, y la clavó en el ángulo superior derecho de Mele, que nada pudo hacer, abre la apertura el tricolor, nueve minutos, Nacional 1, plaza 0, Camilo Cándido el gol. Una de las cosas que habíamos subrayado en el comentario, que por los laterales iba a estar un poco la llave de este partido. Bueno, desde los laterales, pero de un córner, lo lanza desde la derecha Cándido con pierna zurda, en una jugada preestablecida de Nacional para Cantera, que aguanta la pelota y fuerza la llegada de dos futbolistas extrayendo marca del conjunto de Plaza Colonia. Quiere meter la pelota hacia atrás Cantera, la pelota rebota, y Cándido muy bien había ganado metros en dirección al área de Plaza Colonia, le quedó allí en zona de ejecución, libre, girando por derecha, pero con zurda. Se la cruzó al palo derecho de Mele, que nada pudo hacer. Gana el tricolor 1 a 0. Era un poco más el equipo del tricolor 2 Nacional, en lo que poco que va de estos minutos del primer tiempo. Fútbol por el 88.1 FM, Punta del Este. La terna arbitral perfecta hasta el momento, sin reproches, el tiro libre que tiene que hacer efectivo el equipo de Plaza de Colonia, que va en busca de la igualdad. Está detrás de la pelota, creo que es el número 33, Gonzalo Camargo, allí a pronta para pegarle. Atención, le van a poner esa pelota en el área, está Camargo para poner el centro, se mueven los hombres en el área, allá sube Olivera, también está Dible, va Sur, vino al centro, está el empate. Gol, Renzo, gol de Plaza de Colonia, el ex nacional Renzo López, apareció en las espaldas de todos, se descuidaron, y Renzo López a los 5 minutos del segundo tiempo, empata para el Pata Blanca, ahora está en 1 a 1. Y lo que vale, una falta ganada ahí, cercana al área, la pelota muy bien puesta, es prácticamente un poquito volcada a la derecha, a espaldas del futbolista nacional que no llega al cierre, creo que era Méndez que no llegaba al cierre ahí, no, era Polenta, no llegaba al cierre, y muy bien, ¿no? López llegando por atrás de él, con un toque corto de zurda, Varde bate a Rojet que fue abajo con su mano izquierda, y la pelota terminó introduciéndose adentro del arco nacional. Empata Plaza de Colonia, sacudón lindo, grande para darnos un mejor segundo tiempo, va a cobrar sin duda revoluciones este segundo tiempo, una llegada de corte clara en una jugada de pelota quieta, aprovechamiento. Fútbol por el 88.1 FM, Punta del Este. Apura el tricolor, Ivana, ahora por parte de Fernández, a hacer el efectivo al centro. Allí está mandando la pelota contra el área. ¡Gol! Calмиra el color Ramírez, el diminuto goleador, que viste en la tricolor, apareció en la montonera, y cuando moría el año 90, apareció Ramírez, para poner las cosas 2 a 1. gana nacional agónico el color ramírez después del centro de fernández se durmieron todos estaba con los ojos bien abiertos el juvenil y nacional pasa a ganar en la hora el color ramírez chico dice que gana nacional 2 a 1 y bueno una pelota al área estamos señalando segundos antes no que te puede dar el valor y la riqueza los tres puntos y fue el córner de la izquierda al asado por leandro fernández hay una peinada ahí en el primer palo que me parece que es marichal y llega prácticamente que al borde de adentro del área chica para prácticamente agachándose la llevándose la por delante con el pecho poniéndola dentro del arco del conjunto de plaza colonia partido para nacional ya en segundos de recupero 90 y 25 segundos creo que iba bueno alegría para la tribuna de nacional fue por todo nacional metió la pelota en el área valen tres puntos y vale mucho para el equipo tricolor fútbol por 88.1 fm punta del este que y y y y y y